Un castigo podría poblar un planeta, darle la vuelta a la luna en bicicleta, o cruzar el mar con una pirueta, coqueta, mi nena, tu mirada todo está violeta, me tiene arrastrando por la banqueta, pero de eso tú no te das cuenta, coqueta, mi nena es loca con su forma de actuar, tiene esa cadera espectacular, 3 de la mañana y no tardan a hablar, quiere verme así, no especula, siempre loca con su forma de actuar.